¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos como siempre a www.circuitotenis.com Estamos en vivo y en directo cancha número 2 del Club Teléfonos para vivir, para disfrutar y sentir un nuevo partido de Circuito Tenis. En esta ocasión vamos a ver las imágenes de Claudio Bargueri que está participando del abierto Roland Garros, octava categoría, octavo de final. Está enfrentando a Walter Cossettino. Ya estamos en el segundo set. Como siempre en www.circuitotenis.com Continuamos viendo las imágenes de Claudio Bargueri participando del segundo Gran Slam del año, octavo de final. 15.40 Gracias. 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 Gracias.